Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que patrocina EA Sports porque me han devuelto 15 sobres de la ronda de la semana pasada cuando salieron por primera vez los headliners, han tardado un día más que a mucha gente pero bueno, me los han devuelto al final, así que bien, tengo 15 sobres de 100.000 así que es un millón y medio que nos regala EA aquí por ser tan buenas personas no, en realidad porque la cagaron, pero bueno, vamos a hacernos también al Klaus, vamos a hacer cositas vamos a ver si sale algo en esos 15 sobres, a ver, son 15 sobrazos de 100.000, o sea que no está nada mal a ver cuántos caminantes salen y nada chicos, vamos al lío pero antes de continuar os quiero recordar chicos que en la descripción tenéis el sorteo de un millón de FIFA Points con OneFootball chicos, nuevo año, nuevo equipo, llega la hora de que seas élite sí, con estos FIFA punten, EA me ha regalado a mí, bueno me ha devuelto a mí, me ha regalado entre comillas pero aquí OneFootball es quien te va a regalar a ti simplemente por participar, entrar en el enlace os saldrá esta página, como podéis ver chicos, le dais al enlace este para descargaros la aplicación de OneFootball y seguís pues lo que os piden, escribe el titular de la primera noticia pues aquí lo tenéis, Vinicius rompiendo moldes chicos Real Madrid 4, Valencia 1, con Vini todo es más fácil, ¿vale? lo ponéis aquí y ya está luego aquí, los cambios que haríais en vuestro equipo por ejemplo, Benzema Flashback por Mbappé, si conseguís esos FIFA Points y os salen cositas Depay por Van Persie, a ver buen cambio sería la verdad y luego Fabinho por Kanté bueno, yo me haría algún SBC con lo que me salga porque es más interesante luego, la plataforma en la que vosotros jugáis Playstation, Xbox, Origin o Nintendo vamos, cualquier plataforma son más de 80 ganadores, nombre completo 100% real, no pongáis uno fake, que si no, no funciona email, vuestro email de verdad para que se pongan en contacto con vosotros y el teléfono solo para contactaros por WhatsApp no os van a llamar ni nada simple y llanamente os van a enviar un mensaje con el premio que habéis ganado, punto luego ponéis el país aquí, que hay 8000 países marcar la casilla para confirmar los términos y demás y estar participando y ahora sí que sí, vamos a ir compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo con el código PUMUS tienes descuentazo ya sabes, todo en la descripción y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com es tu página bueno chicos, ya estamos por acá vamos a hacer este Klaus que lo tenéis aquí y luego nos vamos a hacer bueno, no, primero vamos a abrir y después nos vamos a hacer a Klaus no, ya te estás liando PUMUS como podéis ver, 1, 2, 3, bueno lo ponéis arriba, 15 y como podéis ver del primer al último son de 100.000 es mi ronda de la semana pasada así que vamos allá, vamos a abrir esto es... podría guardar los palos Toti pero el Tito PUMUS lo comparte con vosotros chicos para que me salga Ndidi no sé si visteis el vídeo de ayer pero Ndidi es un pesado ahora mismo vale, Paulinho que se vende y Ndidi y lo demás fuera bueno, vamos a ver si nos toca algo primero hay que ver si nos toca algo un caminante por lo menos no ojo ojo Kimmich ah no ay, lo he visto rubio lo he visto rubio y no me he dado cuenta que la equipación era de portero Ramsdale vale, 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 vale ostras, pero no he visto tan rubio he dicho Kimmich ya está pim pam y detrás bueno Ramsdale camino me salió en su momento así que, bueno, bien en su no momento, ¿no? porque no tenía que salir Ramsdale fue el culpable de todo esto eh, bueno, el culpable fue el que lo puso pero bueno eh, pero bueno no me salió ahora sí que me sale bueno, un headliner más camina chicos 86-87 vale, inmóvil bueno de momento ya está retado, ¿no? bueno, esto con el primer sobre aunque no te salga nada te lo rentas ojo doble 87 un 85 83 83 83 83 muy bien, la verdad muy bien este sobre muy decente mejor que me salga que esto que me salga un Ramsdale que no vale nada pero bueno venga va ah, panel chicos son 15 sobres 15 sobres se dice pronto pero estamos aquí es un millón y medio de monedas llámame loco llámame loco me voy a quedar sin huecos tío me voy a quedar sin huecos eso es lo que me da miedo ¿vale? vale tío vale me da miedo tío me da miedo tengo miedo caminante 86-87 berratti bueno, por lo menos son 87 los caminantes no está mal ojo Bowen y Oseman de Andalay vale tengo 11 huecos carencias tengo que vender 100% venga caminante de los decentes cross digo decentes porque siempre me sale cross o sea, cada vez que veo 88 o más es cross y cross pues bueno, sí en real life muy bien pero en FIFA bastante chusco pero bueno vale fuera seguimos chicos cuando tape el mazo de cambio pues vendo y continuamos caminante Eve España Gerard Gerard Piqué chicos el capitán el Nominas el Nominas chicos y detrás por favor dame bueno 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 Müller llenado de mazo pero exorbitante quedan 4 huecos quedan 4 huecos chicos y tenemos que vaciar de momento vamos bien dos paneles todo de más caminante vale camina también es pañita Busquets no sale Piqué no sale Busquets GG bueno Teo y Peto ha petado ha petado el mazo de cambio chicos vamos vamos a vaciar bueno chicos seguimos llevamos un poquito más de la mitad llevamos 8 ya he hecho limpieza panel la segunda vuelta empezamos flojos chicos empezamos floja la segunda vuelta Jogberdaka creo que el único que se venderá es Asensio los demás F de 83 venga va descartamos venga va chicos 6 6 sobrecitos un Hellliner y es Ramsdale solo ojo caminante Marc Andréter Stegen pero bueno pero bueno no ha sido Toni Kroos que raro y detrás bueno 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 se firma se firma un IF que por lo menos son 10.000 monedas a ver a lo tonto te sacas aquí bastantes monedas con lo que va vale papito Colombia que pasa zapata bueno bueno no está mal me gusta zapata me gusta para la colección chicos porque claro tendrá agilidad de turbo de turbo interrículer vale pues tenemos dos Hellliners chicos Morata Angelinho se supone que se vende Upamecano se vende no sé tío lo he vendido antes pero que lo he vendido barato la 900 vamos a ponerla a 1200 y lo demás Fofana que saldrá esta tarde me voy a guardar los sobres no me iba a salir Fofana así que bueno tampoco viene de ahí vale quedan 4 y nos hacemos a Klaus a Klaus Santa tío tenemos que acabar con caminantes eh cuando yo abrí estos sobres los que abrí me salieron cositas ahora sí que voy a guardar todo ya luego vendemos tranquilos no veo nada por aquí interesante no vale y y me salieron bastantes caminantes la otra vez pues me podrías devolver bastantes caminantes a ver que han salido dos Hellliners y tal otro Hellliner chicos francés Laborde que ya lo tengo Laborde o Laborde o como se diga bueno se firma tres Hellliners Trippier en el Newcastle y Radegi lo feo está es que cuesta mucho de que detrás salga algo este año es muy complicado cuando sale detrás algo cuidado se alinean los astros el último tiene que ser caminante el último debería de ser Hellliner Ibra a Cervi y por aquí vacío vale pues vamos a por el último chicos a ver que tal luego hacemos a Klaus por medias que me han salido tengo para hacerme 10 Klaus y el último y el último no camina chicos el último Furnano 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 vamos a por vamos a por Klaus Santa nos piden 83 85 está baratito baratito no sé el precio exactamente lo voy a mirar en un momentín cuánto vale 70.000 monedas bueno lo veo bien tampoco lo veo barato porque no sé a tal vale 80 o por ahí o menos y yo creo que es mejor a tal pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Klaus lo bueno que tiene es que puede subir así que GG vale y aquí 85 la verdad que es que la plantilla es que este año a los SBCs están baratísimos y nada vamos a ver este Jonathan Klaus o Santa Klaus para los amigos será familia de Santa quién sabe quién sabe bueno buena carta la verdad necesita subir un puntito más para tener un poquito más de defensa y físico pero bueno vamos a ver las stats in game no he probado ningún Klaus la verdad lo malo es 3 y 3 eso es lo que me echa un poquito para atrás unos 78 ritmo bien el tiro bueno sin definición pero ojo tiene potencia y tiro los pases pase corto uff el pase va bastante justo centro sí pero es que si no centra es para que lo quieres de pase va bastante justo yo lo veo justo luego de regate brutal agilidad 95 equilibrio 80 compostura 80 y equilibrio 80 flojea un poco no la veo tan tan buena carta claro luego la prueba sin game a lo mejor es descomunal que la probaremos en el directo bueno después de ver cuando veáis este vídeo ya la habré probado así que guay del por el guay podéis seguirme en Twitch chicos pumus con HD resistencia 99 muy bien robos 86 capacidad defensiva 76 también pues no lo veo tan 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 allá no lo veo tan allá le veo buena media lo probaremos igualmente así que nada lo vamos a dejar por aquí chicos muchas gracias por ver el vídeo dejen su like su suscripción participen en el sorteo de OneFootball y nos vemos en la próxima chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!